El cielo ya portaba la autunomía Lezate, se ni andaba conté El tío, yo te olvido andar vía Orta a mí, la miadita conté Noche de acordeones como cierre de la Semana de la Lengua Italiana. La Sociedad Italiana con el Instituto Raúl Barelli nos hemos juntado para hacer esta noche de acordeones y hemos invitado a un acordeonista de Italia, Giuliano Camelli, campeón mundial de la fisarmónica, que bueno, ya lo escucho sonar así que está deleitando a todos los presentes con las canciones italianas hechas en acordeón, en el organetto. El organetto es el acordeón de botones. Mario Brown, un acordeonista rosarino con Sanja Mirarsi y también del quinteto acordeones. Con todo esto, como decía Horacio, está auspiciado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de que los hundredes ríen. Y el organetto es el organetto, un parte de los artistas naturalistas y un poco de cárcel, un poquito de cárcel, un poco de cárcel, un poquito de cárcel, o no hay que vercanse. Gracias.